Bueno pues ojalá, ojalá que, ojalá la verdad que las cosas se den bien, también fíjate dice, dice, ahorita te platico la que dice mi compadre, que es amigo suyo también, este que le va a la taza, que en un punto interesante, ahorita lo vamos a hablar, y si yo no me había fijado, bueno va a venir Fernando Arce, o David Cabrera, zapatazo de izquierda, golazo, 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 golazo. Gol, gol del decaxa, precioso, ay David, David, te tenías que llamar, que pintura, que manera de pegarle a la pelota, un tiro libre, perfecto, perfecto, la ley del ex, David Cabrera cumple con la ley del ex, un zurdazo implacable, por fuera de la barrera, nada que hacer para el arquero que solo la hace ver más linda, la cuelga del ángulo Cabrera, señor golazo, Emanuel, lo gana el caxa, uno por cero en el unido, hasta me emocioné, en el olímpico 68. Sí, golazo, o sea, y a minutos, ¿no? También no fallen, la que te terminan por callar la boca, gracias a David Cabrera, a todas las que gustes y mandes, al previamente decir, que no era ni perfil, ni demás, ni lo que usted quiera, pero bueno, golazo por parte de David Cabrera, alcanza a ver un contacto por parte del portero, pero el portero ya estaba incluso hasta adentro de la misma, pues de la misma portería, valgamos la robustancia, entonces, y de todos modos insacable, Andrés Ligini, Andrés Lilini, ya no se la puede creer, y este equipo de Necaxa, Arturo ya lo gana uno por cero. Sí, uno por cero gana, los rayos, minuto 17 de la primera mitad, ay Dios mío, bueno, digo, Emanuel, hoy, hoy, si no, no hay pretextos de este partido, con uno menos tanto tiempo, y yéndote en ventaja en la jugada inmediata, hoy Necaxa tiene que sacar el partido. La realidad es que tienes toda la razón, aún en las victorias, la intranquilidad ha imperado en el equipo. Sí, y quizás, pues también, pues, contra América, ¿no? O sea, un empate a uno, que lo buscaste, lo conseguiste muy bien, al final los aficionados de la América salieron mucho más molestos que todos en el encuentro, por el juego. ¡Viene el tiro de esquina! ¡Cabezazo a la banda a la derecha! ¡Viene el disparo dentro del área! ¡Gol de los Pumas! ¡Gol! ¡Gol de la universidad! Dineno se le encuentra, después de un cabezazo a la base del poste, en donde Malagón hace lo posible, no llega, no llega, no llega, y al final, tras un rebote, Dineno, festejando Cualgotens o Trunks, marca el uno por uno, vida para el equipo de Pumas. Sí, en lo dicho, ¿no? Bueno, finalmente se terminó metiendo el balón donde estuvo más cerca, buena atajada de Malagón, Malagón lo hace a donde tiene que ser, a un costado, no contaba con que el jugador de universidad iba a estar tan atento en el rechace, y caramba, una lástima, porque bueno, finalmente, ahora habrá que ir a atacar, habrá que ir a buscar el partido, porque le quedan 15 al juego, y bueno, se vienen momentos tensos, sin duda. Sí, se vienen momentos, pues muy complicados, ¿no? Habías tenido hasta el tiro de esquina un buen juego, no ni un juego perfecto, ni un juego excelente, buen juego a medias, en donde habías hecho todo lo posible, me parece que en la segunda parte sí dejaste de tener más presión, es la realidad. El primer tiempo sí, muy buena presión, me gustó, pero ya en el segundo, y ahora pues el factor anímico es del equipo de los Pumas para tratar de remontar y bueno, llegar con una mejor cara para la siguiente semana. Sí, sin duda, ¿no? Y además, ojo, bueno, hablando del tema de las, de las ventajas y de lo que ya ha sucedido y demás, pues también hay que recordar que a San Luis se le empezó ganando, y sabemos en qué acabó, pasó lo mismo con Chivas, y ojalá, ojalá que esto no suceda el día de hoy, y hoy Necaxa pueda por lo menos sumar, ¿no? Ya, ojalá se eche para adelante, que el profe se dé cuenta que tiene un número de más en la cancha, y que termine cambiando la filosofía del equipo en el terreno de juego.